Muy buenas tardes para todos, los saludamos con muchísimo cariño en este segundo día de nuestro tribu mundial Halloween 2020. En este momento nos disponemos a empezar la coronilla a San Miguel Arcángel. Les pedimos que todos, lo que sea posible, se dispongan de la mejor manera con sus sacramentales, y haciendo una pequeña bendición y oración de sellamiento a los equipos que van a usar, sus computadores, sus teléfonos celulares. Nos pongamos en la presencia de la Virgen María, ante nada que ella sea la que aplaste hoy también, como siempre y desde siempre, la cabeza de la serpiente antigua y la cabeza del dragón infernal que hoy nos acecha en todo momento. Les vamos a dar dos minuticos para que todos empiecen a ponerse en actitud de reflexión y de oración para ofrecerle este tribu a San Miguel Arcángel hoy día primero de noviembre. Hoy, primero de noviembre, la Iglesia Católica celebra la solemnidad de todos los santos, tanto los conocidos como los anónimos. Es la celebración de todos aquellos que comparten el triunfo y la gloria de Cristo en virtud de su esfuerzo por seguir de cerca al Maestro. La Iglesia celebra este día vestido de blanco al verse confirmada como Madre que convoca a sus hijos a la salvación, mientras que los hijos se ven fortalecidos por el ejemplo de quienes se adelantaron en la fe y la caridad. Bienvenidos a todos los que se están uniendo en este momento a nuestra transmisión desde todos los lugares del mundo. Si desean pueden poner en el chat desde donde se unen, en una parte de la coronilla vamos a rezar en particular por nuestro país. Cuando eso suceda pueden ponerlo también en el chat. Sabemos que hay personas que nos acompañan desde Canadá, Estados Unidos, Colombia, Venezuela, Argentina, El Salvador. Todo Latinoamérica en general. Todo Latinoamérica. Bienvenidos. Muy bien, si ya tenemos nuestra velita prendida y nuestro altar listo y estamos dispuestos para empezar. Triduo a San Miguel Arcángel Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos Señor Dios nuestro. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Creo de los Apóstoles Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado. Descendió en los infiernos. Al tercer día, resucitó entre los muertos. Sube a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Oración de entrada Dios mío, ven en mi auxilio. Señor, date prisa en socorrerme. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Primera salutación al Coro de los Serafines. Por la intercesión del Arcángel San Miguel y el Coro Celestial de los Serafines, que Dios nuestro Señor prepare nuestras almas y asignamos dignamente en nuestros corazones el fuego de la caridad perfecta. Amén. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Segunda salutación al coro de los querubines. Por la intercesión del arcángel San Miguel y el coro celestial de los querubines, que Dios nuestro Señor nos conceda la gracia de abandonar los caminos de pecado y seguir el camino de la perfección cristiana. Amén. Amén. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Tercera salutación al coro de los tronos. Por la intercesión del arcángel San Miguel y el coro celestial de los tronos, que Dios nuestro Señor derrame en nuestros corazones el verdadero y sincero espíritu de humildad. Amén. Amén. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Cuarta salutación al coro de las potestades. Por la intersección del arcángel San Miguel y el coro celestial de potestades, que Dios nuestro Señor nos conceda la gracia de controlar nuestros sentidos y así dominar nuestras pasiones. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación, líbranos del mal. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Quinta salutación al coro de las dominaciones. Por la intercesión del arcángel San Miguel y el coro celestial de dominaciones, que Dios nuestro Señor proteja nuestras almas contra las ashechanzas del demonio. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Darnos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación, líbranos del mal. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Sexta salutación al Coro de las Virtudes Por la intersección del Arcángel San Miguel y el Coro Celestial de las Virtudes que Dios nuestro Señor nos conserve de todo mal y no nos deje caer en la sentación. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Darnos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación, líbranos del mal. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Séptima salutación al coro de los principados. Por la intersección del arcángel San Miguel y el coro celestial de los principados, que Dios nuestro Señor se digne llenar nuestras almas con el verdadero espíritu de obediencia. Amén. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación, líbranos del mal. Amén. Dios te salve, María llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Octava salutación al coro de los arcángeles. Por la intersección del arcángel San Miguel y el coro celestial de los arcángeles, que Dios nuestro Señor nos conceda la gracia de la perseverancia final en la fe, en las buenas obras, y así nos lleve a la gloria del paraíso. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación, líbranos del mal. Amén. Dios te salve, María llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María llena eres de gracia, el Señor es contigo. bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Novena salutación al coro de los ángeles. Por la intercesión del arcángel San Miguel y el coro celestial de los ángeles, que Dios nuestro Señor nos conceda la gracia de ser protegidos por ellos durante esta vida mortal y nos guíen a la gloria eterna. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros su reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación, líbranos del mal. Amén. Dios te salve, María llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, Dios te salve, María llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Un Padre nuestro al Arcángel San Miguel. Todos. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación, líbranos del mal. Amén. Un Padre nuestro al Arcángel San Gabriel. Todos. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación, y líbranos del mal. Amén. Amén. Un Padre nuestro al Arcángel San Rafael. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación, y líbranos del mal. Amén. Un Padre nuestro al Ángel de la Guardia. Todos. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación, y líbranos del mal. Amén. Gloriosísimo Príncipe San Miguel Arcángel, cabeza y jefe de los ejércitos celestiales, Depositario de las almas, vencedor de los espíritus rebeldes, domésticos en la real morada de Dios, nuestra guía admirable después de Jesucristo, y de excelencia y virtud sobrehumanas. Dígnate de librar de todo mal a todos los que acudimos a ti, con confianza, y haz por medio de tu protección incomparable, que adelantemos cada día en servir fielmente a nuestro Dios. Amén. Ruega por nosotros, oh gloriosísimos San Miguel Arcángel, Príncipe de la Iglesia de Jesucristo, para que seamos dignos de alcanzar sus promesas. Amén. Omnipotente y sempiterno Dios, que con un prodigio de bondad y misericordia para la salvación de todos los hombres, elegiste por Príncipe de tu Iglesia al gloriosísimo San Miguel Arcángel. Te suplicamos, nos hagas dignos de que con su benéfica protección nos libre de todos nuestros enemigos, para que ninguno de ellos nos moleste en la hora de nuestra muerte, sino que seamos conducidos por él a la presencia de tu Divina Majestad, por los méritos de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Reflexión para el día número 2 del Triduo Los Ángeles en la Liturgia No es nada extraño que si la Sagrada Escritura nos habla de los ángeles, como lo vimos el día anterior de este Triduo, también en nuestra celebración litúrgica los tengamos presentes. En la plegaria eucarística se nos invita a la aclamación del Santo, en unión con los ángeles y con los santos, imitando su canto de alabanza a Dios, porque innumerables ángeles en su presencia, contemplando su gloria, le sirven siempre y le glorifican sin cesar. Son ellos también los que presentan nuestra ofrenda ante Dios. En el tiempo de Navidad nos acompañan de modo especial. Ellos anunciaron a Zacarías el plan sobre su hijo Juan, cantaron el gloria a Dios en el cielo la noche de Belén, y guiaron con sus mensajes a María y a José, en su entrañable misión de peregrinaje. Letanías a San Miguel Arcángel Señor, ten piedad Señor, ten piedad Cristo, ten piedad Señor, ten piedad Cristo, escúchanos Cristo, escúchanos Cristo, perdónanos Cristo, perdónanos Padre del Cielo, que eres Dios Ten piedad de nosotros Hijo Redentor del Mundo, que eres Dios Ten piedad de nosotros Espíritu Santo, que eres Dios Ten piedad de nosotros Trinidad Santa, que eres un solo Dios Ten piedad de nosotros Santa María, Reina de los Ángeles Rueda por nosotros San Miguel Arcángel Rueda por nosotros San Miguel Jefe de todos los Ángeles Rueda por nosotros San Miguel lleno de la sabiduría de Dios Rueda por nosotros San Miguel Príncipe Glorioso Rueda por nosotros San Miguel fuerte en el combate Rueda por nosotros San Miguel terror de los demonios Rueda por nosotros San Miguel vencedor de Satán Rueda por nosotros San Miguel nuestro sostén contra el mal Rueda por nosotros San Miguel Príncipe de las milicias celestes Rueda por nosotros Rueda por nosotros San Miguel fiel servidor de Dios Rueda por nosotros San Miguel mensajero de Dios Rueda por nosotros San Miguel ángel de la paz Rueda por nosotros San Miguel guardián del paraíso Rueda por nosotros San Miguel soporte del pueblo de Dios Rueda por nosotros San Miguel, guardián y patrón de la iglesia ruega por nosotros San Miguel, bienhechor de los pueblos ruega por nosotros San Miguel, cuya oración conduce al cielo ruega por nosotros San Miguel, que lleva las almas hacia la luz eterna ruega por nosotros San Miguel, defensor de los sacerdotes ruega por nosotros San Miguel, jefe de los consagrados y las familias ruega por nosotros San Miguel, protector de nuestras vidas ruega por nosotros Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo perdónanos, Señor Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo escúchanos, Señor Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo ten misericordia de nosotros ruega por nosotros, San Miguel Arcángel para que seamos dignos de alcanzar las promesas de nuestro Señor Jesucristo Amén Oración final Dios todopoderoso y eterno Tú has puesto a San Miguel Arcángel como guardián de la iglesia y del paraíso Recuérdanos por tu intersección a la iglesia de hacer su misión al mundo de trabajar por la paz y el verdadero compartir a nosotros a buscar la gracia en esta vida y la gloria en la eternidad Por Jesucristo nuestro Señor Amén Oración a San Miguel Arcángel Todos San Miguel Arcángel Defiéndenos en la lucha Sé nuestro amparo contra la perversidad y las acechanzas del demonio Que Dios manifieste sobre él su poder Es nuestra humilde súplica Y tú, oh príncipe de la milicia celestial Con el poder que Dios te ha conferido Arroja al infierno a Satanás Y a los demás espíritus malignos Que vagan por el mundo Para la perdición de las almas Amén Todos Glorioso Arcángel Defiende a mi nación Digan o escriban el nombre de su nación Colombia Canadá Y a su iglesia Y protege al Papa Para que podamos ver pronto el glorioso triunfo del inmaculado corazón de María Amén Oración a María Reina de los Ángeles Todos Oh Augusta Reina de los Cielos Y Señora de los Ángeles Pues has recibido de Dios el poder y la misión de aplastar la cabeza de la serpiente infernal Dígnate escuchar Benigna las súplicas que humildemente te dirigimos Envía las santas legiones Para que bajo tus órdenes combatan a los demonios Y donde quiera repriman su audacia y donde quiera repriman su audacia y los persigan hasta precipitarlos al abismo Oh buena y tierna madre Tú serás siempre nuestro amor y nuestra esperanza Oh divina madre Envía a los santos ángeles para defendernos y rechacemos lejos al demonio nuestro mortal enemigo Amén En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Amén Muchas gracias por su compañía en esta tarde de domingo Día de todos los santos 1 de noviembre Dios los bendiga y los acompaña Que la Santísima Virgen los proteja de todo mal Amén